Todo lo que es la parte de análisis móvil, la parte de análisis móvil se trata de que podamos desde nuestros dispositivos móviles ver la información, interactuar, explorar, crear informes, poder crear, tener acceso a los dashboard o cuadros de mando y las vistas analíticas. Dentro de la parte móvil tenemos acceso a cualquier tipo de navegador y también tenemos una aplicación que la pueden descargar del Google Play o del Apple Store que se llama Jasper Mobile y ahí pueden descargar la aplicación, simplemente conectan esa aplicación con su servidor de Jasper y ya tienen acceso respetando todo lo que es la parte de roles y perfiles a la información a la que tienen acceso por la plataforma web normal de Jasper. Adicionalmente Jasper Soft provee una APK en la cual los desarrolladores de las compañías, de sus compañías, pueden hacerle la personalización a la aplicación, es decir, le pueden cambiar la interfaz gráfica de usuario, la pueden ver dentro de una aplicación web que ya ustedes estén habituados. Esto digamos que tiene mucha relevancia por ejemplo cuando tenemos muchos usuarios fuera de la compañía, cuando tenemos una fuerza de ventas, cuando tenemos personal en campo que queramos darle acceso a la reportería, acceso a facturación, ver cupos de crédito, revisar disponibilidad de inventario. Y digamos que me voy a adelantar un poco, pero al tener usuarios ilimitados en esta herramienta, pues hace que digamos nos ahorremos unos costos en los sistemas legados. Por ejemplo, ustedes tienen un ERP en donde tengan que, tienen una fuerza de ventas de 200, 300 personas, podemos sacar la información del ERP a Jasper Soft y a través de un dispositivo móvil ellos pueden tener acceso a la información. Digamos, es una de las muchas funcionalidades y capacidades que permiten que nos ahorremos costos con una herramienta de este estilo y que obviamente la personal que tenemos en campo, pues puede acceder muy fácil a la información.